Creo que le gusta a Fernando. Ni se te ocurra. ¿Y no tienes otra sorpresa muy agradable que darme? No, que yo sepa, ¿no? Bueno, hasta luego. Adiós. ¿Tú eres tonta o qué? ¿Qué le ibas a decir? ¿Que has visto al novio de su madre besándose con otra tía? Imagínate que supiera que David tiene una novia. Chao. No, tú no. ¿Otra? ¿Otra? ¿Tú qué preferirías? ¿Que te lo contara o que no? Claro. Sí. Que es gay. Que este Nando es gay. Sí. No me lo creo. ¿A dónde ibas? A la revista. Nando, ¿por qué me lo has ocultado? Me dijo David que te dijera que te has salido a arreglar unas cosas del coche. Hacer una revisión. Pero, ¿Ana? Nando es... ¿Qué? Gay. Nando. Cortas un poquito, ¿no? Ese tal Carlos esconde algo. Ya estamos otra vez, ¿no? ¿Dónde están las cosas de más valor? Ahí en la biblioteca. Hay una puerta y una ventana que dan al jardín. Hola. Sí. Ay, hola, Carlos. Para caer, respóndeme una pregunta. Hola, ¿tú dirás? ¿Tú qué es lo que me estás ocultando, Carlos? ¿Eh? ¿Nando gay? Sí, ya te pregunto, ¿qué pasa? Largo. Pero, Ana... Vamos a ver cómo has podido hacérmelo. ¿Cómo has podido hacer eso?